¡Aplaudimos todos! ¡Aplaudimos todos! ¡MVT! ¡Arriba los buenos! ¡Vamos! ¡Es la rosa de mi mamá! ¡Es la rosa de mi mamá! ¡Es la rosa de mi mamá! A ver, ¿de quién es esta canción? ¿De quién exista? ¿Dona? ¿Quién la sabe? 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 ¡Aplaudimos! 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 Se suponía que con esta canción Tenía que venir Mickey Mouse ¡Claro! ¡Aplaudimos! ¡Ahí no está Mickey! ¡Aplaudimos! Chicos ¿Cómo? Si tenía que escuchar esta canción Tenía que venir ¿Y ahora cómo hacemos? Tenemos que ubicar a nuestro amigo Mickey ¿Quién nos va a ayudar? ¡Aplaudimos! ¡Aplaudimos! ¡A ver! ¡Tenemos cuatro mouse herramientas! ¿Con qué mouse herramientas lo vamos a ubicar? ¿Con una cámara de foto? ¡No! ¿Lo vamos a ubicar con una nota musical? ¡No! ¿Lo vamos a ubicar con un móforo? ¡No! ¿Lo vamos a ubicar con un teléfono? ¡Sí! ¡Buenísimo! Despegamos el teléfono ¡No! 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 ¡Más fuerte! ¡Más que a dar a su ofensa! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver! ¡Hola! ¡Viste! ¡Hola Mickey! Miquel, ¿sí? ¿Ya está? ¿Estás listo? ¿Por dónde vas a venir? Por la puerta. Bueno, sí, yo te pongo la música. Sí, chau, chau, chau. Ya está, ya llegó mi amigo Miquel. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Le ponemos la música de inicio de sus capítulos. Y que venga mi amigo Miquel. Le ponemos la música de inicio de sus capítulos. ¡Fuerte el aplauso para mi amigo Mijel! ¡Fuerte el aplauso! Fuerte el aplauso ¿Llegaste? Pensé que ibas a entrar por allá, después pensé que... ¿Te perdiste? Ah, estabas por allá Bueno, te quiero contar una cosa, ¿sabés una cosa? Estamos en un cumpleaños ¿No sabés de quién es? ¿De quién es el cumpleaños, chico? ¡De Gerónimo! ¿Y dónde está Gerónimo? ¡Acá! Un fuerte abrazo con Mike Gerónimo ¡Fuerte el aplauso! Tiene un poco de miedo, me parece, pero ya se le va a ir el miedo Vamos a terminar todos los abrazos de la reflexión, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a hacer una cosa Mis amigos, mis amigos se van a parar todos Todos se van a parar mis amigos Ahí estamos, arriba todos Porque nosotros, Mike y yo, estuvimos ensayando un baile ¿Sí? Y queremos que todos ustedes bailen con nosotros ¿Les parece? ¡Sí! Presten atención a los pasitos, los tienen que seguir, ¿eh? ¿Vos? ¿Por qué? ¡Se han tocado sonar! Ahí están ¡Están pa´ todo! ¡Ey! 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 Ya la noche ¡Están pa´ todo! ¡Ey! ¡Ven a fondo! Ahí estamos. Bueno, ustedes tienen que seguir el pasito, ¿estamos? ¿Sí? Así que, esperemos que salga bien, ¿eh? Va a salir bien, va a salir bien. ¡Qué suerte! Entonces, este baile, esta coreografía se la dedicamos a mi amigo Jerónimo. Bueno, está bien que vas a salir en cámara y te sacamos. ¡Ven a fondo de los nombres. ¡Re bitcoin reservados al canal- ¡Ven a fondo de los nutrientes 하면서아, el Laserenco, el Fault-E gamo también. ¡C диhabas, bien. ¡Qué suerte!